Hola mis hermanos, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, bienvenidos a un nuevo videito mis hermanos Antes de empezar este video revientelo a like si eres nuevo en mi canal, te gusta mi contenido y no estas suscrito Suscríbete mi hermano para que estés pendiente de todos los mods, parches, option files, gameplay, series Tenemos de todo aquí en el canal Mis hermanitos, tenemos un nuevo pack de face actualizado mis hermanos Como les digo mis hermanos, tenemos un pack de face con muchas caras nuevas, muy actualizado para smoke patch bro Es solo para smoke patch, donde saque este aporte, ahí leí que solo era para smoke patch De igual manera si quieres ir a probarlo en otro parche y te funciona, pues ve a hacerlo y me avisas Me avisas si funcionó para que los demás chicos se los descarguen Bueno mis hermanitos, una cosa que les quiero decir, es información que les tengo que decir Vamos a ir a ver la cara de Vinicius para ver si está, si está la cara de Vinicius mis bros Es que todo anduvo muy bien Bueno mis hermanos, lo que les quería decir, ahí está, ahora el chamení Aquí está, lo que les quería decir mis hermanos Es que en la actualización pasada, en la actualización pasada de smoke patch Hay unas caras que no andaban, hay algunas caras que no aparecían Como la de Shamaní, como la de Vinicius Son unas caras que no aparecían, por eso les dije yo que iba a buscar un parche Un parche con, perdón, que iba a buscar un pack de face que fuera compatible Voy a quitar la cámara mis hermanos para ver las caras Ok, lo que les decía, en la actualización pasada mis bros En la actualización esta que acabo de subir hace días aquí al canal La actualización de smoke patch Hay algunas caras que no andaban bros Que no andaban, ahorita les voy a decir Esta actualización no traía la cara de Vinicius No traía la de Shamaní No traía la cara de, por ejemplo, de los del Barcelona No traía la cara de Pedri Había muchas caras que no tenían Este es un pack de más de 5 mil face La de Gabi tampoco venía Había muchas caras que no venían bros Y pues, por eso me tomé la tarea de ir por un buen pack de face Ya lo he conseguido, créditos a los creadores La cara de Julián Álvarez tampoco venía a mi hermano Y pues bueno, aquí con este pack de face Aquí está Ahorita les voy a explicar unas cositas que les quiero decir Ahí está mis bros Vienen muchas caras de jugadores De jugadores jóvenes, de juveniles Vamos a ver acá unas del Manchester United Ahí está, vemos aquí a este jugador Vienen muchísimas caras bro Demasiadas, imagínense, más de 5 mil caras Así que Pruébenlo, prueben bros Este pack Es para Smokey Patch Pero como les digo También vayan y pruébenlo en otros parches Para ver si andan Si anda, pues me avisan Para que los demás chicos Lo descarguen Y bueno mis hermanos Vámonos rápidamente ya al tutorial de instalación Ya para que lo tengas Así que Les mostré estas caras Solo como guía Para saber que me funcionaron Pero vienen muchísimas Muchísimas más Así que bueno Vámonos al tutorial de instalación Que les quiero explicar unas cosas Mis hermanos Ok mis hermanitos Les quiero Explicar algo Ok Pero bueno Como siempre con esto Que jode Albert Rey Como jodes con esto Albert Con que Ahí en la descripción del video Te voy a dejar dicho Antes de descargar este Megapack de Face Tienes que ir a este video Que es ese video Son ligas master Modos carrera Jugando eFootball en línea Y pues bueno Son series que yo hago Son videos muy importantes para mi Así que ve y regálenme un like Y un comentario Si te aparece el comentario Un like Pero si es Like y comentario Mucho mejor Te lo agradecería mucho Te lo agradecería mucho El tío Albert Ok mis bros Ahí en la descripción del video También Para los que no sepan Ya hay una actualización nueva De Smokepatch Que la subí hace dos días Ok Es de la que les hablaba ahorita Por si no la tienes Vetele a descargar Y si ya la tienes Pues nomás te vas a descargar Este Megapack de Face Ok mis hermanos Te vas a descargar Bueno A ver A ver ¿Dónde están los rars? Bueno aquí están los rars Es que los tenía en otras partes Ok Te vas a ir a descargar La parte 1 La parte 2 Y el feed Estos links directos Así los encontré Los encontré directos Créditos a los creadores Y pues bueno Así los encontré mis hermanos No me salte los acortadores Así los encontré directos Así que bueno Hago esa aclaración Te vas a descargar La parte 1 La parte 2 Y el feeds Ya que te descargas Todas estas cosas Vas a seleccionar La parte 1 La vas a dar en clic derecho La vas a dar en extraer aquí Te va a quedar Te va a quedar esta carpeta Ahora le vas a seleccionar El feeds La vas a dar en clic derecho La vas a dar en extraer aquí Te va a quedar esta otra carpeta Te vas a meter a la carpeta Del face pack Te va a quedar este Este cpk La vas a dar en clic derecho La vas a dar en cortar Le vas a cortar Te vas a ir A la raíz del juego Donde tienes instalado Tu Tu pes 2017 Te vas a meter a la carpeta Dolan La vas a dar en clic derecho Y la vas a dar en pegar Vas a esperar Aquí viene la barrita verde Ahora te vas para atrás Te metes a la carpeta Feeds Vas a seleccionar este cpk La vas a dar en clic derecho La vas a dar en cortar Y te devuelves aquí A la carpeta Dolan Te devuelves En un espacio en blanco La vas a dar en clic derecho Y la vas a dar en pegar Ok mi hermano Ahora si vamonos Al dp file list Que aquí viene Lo que les quiero Explicar Ok tu tienes el dp file list Así Ok Bueno sin esto Sin esto Sin el face pack Y sin el feeds Ok Tu lo tienes así bro Tu tienes así tu dp file list Ok Pero Aquí dice El dp file list Aguanta hasta 47 cpk's No mas Si yo hago esto Genero el face pack Y genero el feeds Ya tendría 49 cpk's Y el juego No me va a dar Ni el face pack Ok Así que Que es lo que vamos a hacer Que es lo que vamos a hacer Para que nos queden 47 cpk's Y nos puedan dar el face pack Esto que ven ustedes aquí Es la actualización Que subí hace dos días Ok Como esta actualización Viene en varias partes Ya generando El face pack Y el feeds Nos dan 49 cpk's Y ya nos daría Error el juego Que es lo que vamos a hacer Es algo que yo A mi me funcionó Vamos a ir a desgenerar El 07 Up1 Y el 07 Up2 Los dos que dicen 07 Porque son Es la update 1 Update 2 Pero no hay necesidad Porque aquí ya tenemos Una update nueva Así que vamos a desgenerar La 07 Up1 Y la 07 Up2 Ok Es una update Y es la update 1 Y la update 2 Pero como les digo No hay tanto problema Porque aquí está La update nueva Ya las desgeneran Les tiene que quedar El dp fail Y dice así Ahí ya está 47 cpk's Le dan en generar Y listo Cualquier cosa Que te dé un error Pero yo ya jugué Varios partidos Y no me dio error Cualquier cosa Que te dé un error Pues los vuelves a generar Y los pones Aquí arribita Del 8 Arribita del 8 Y pues puedes desgenerar Otras cosas Que tú pienses Que no te pueden Dar Que no te pueden Causar algún problema Puedes desgenerar No sé No sé La música O algo de aquí Pero bueno Con estos dos No te va a dar problema A mí no me ha dado problema Y pues así Te tiene que quedar Así te tiene que quedar Para que ya tenga Los 47 cpk's Le damos en generar Otra vez Y no salimos Cualquier cosa Que te dé error Pues los vuelves a generar Y los pones Aquí arribita El update 1 El update 2 Pero así Te tiene que andar Muy bien Y bueno Aquí ya tendrías El megapack De Face Mi bro Espero te sirva Y pues bueno Revienten este video De likes Si te gusta Mi canal Y no estás suscrito Suscríbete Que me harías muchísimo Nos vemos mañana Si Dios quiere Mis hermanitos Los quiero mucho A todos Nos vemos mañana Adiós Adiós Adiós